¡Hey tú! ¡Sí, tú! La persona que está viendo este video antes de haber dejado su like. ¿Acaso eres fan de Harry Styles? Si la respuesta es sí, probablemente también seas fan de Juan Gabriel. Pero ese no es el punto. Si eres fan de Harry Styles, probablemente sepas que se incorporará al universo Marvel en la película The Eternals. Y si no lo sabías, bueno, alerta de spoiler. Así que si tú eres un Harry, una Harry, un E-Harrier o lo que sea que seas, y te adentrarás al universo Marvel, gracias a esta noticia hay muchas cosas que debes saber. Por ejemplo, que Andrew Garfield fue, es y será el mejor Spider-Man. Que el Capitán América tenía la razón en Civil War, tanto en el cómic como en la película. Y que Ben Affleck es, fue y será el mejor Batman. Sé que esto no tiene nada que ver con Marvel, pero es algo que todos necesitan saber. Así como estos, hay varios ejemplos de cosas que necesitas saber si vas entrando al universo de Marvel. Pero lo primero que necesitas saber es a quién demonios interpretará a Harry Styles en el universo de Marvel. Y ahí es donde entro yo. Pues Harry Styles interpretará a Eros Niketer en el MCU. Pero, ¿quién es Eros Niketer? Tal vez lo conozcas como Star Fox. Bueno, desde hace ya mucho tiempo hay un fancast donde ponen a Harry Styles como Star Fox en el universo de Marvel. Y la verdad es que sí se parece, aunque el personaje en los cómics es pelirrojo. Pero, al menos puedo agradecer que no lo volvieron negro. Así que, eso es un punto. Se parece, pero si le hubieran puesto su cabello pelirrojo, habría sido muchísimo mejor. Pero ya me alargué mucho. ¿Quién es Eros Niketer? Eros es el hijo menor de Alars y Sui-san, que creció en una luna de Saturno llamada Titan. Que seguramente recordarán por Avengers Infinity War. Eros es el primo de Tena, quien en la película de Eternos es interpretada por Angelina Jolie. Pero, por si fuera poco, Eros también es el hermano de Thanos. Sí, escuchaste bien. Eros es el hermano del Titán Loco. Pero, a diferencia de su hermano, que era un conquistador hambriento de poder, Eros era un aventurero y mujeriego. A él no le preocupaba nada. De verdad, nada. Y, por si no lo sabían, él en algún momento tuvo una relación con She-Hulk. Quien en el futuro del MCU será interpretada por Tatiana Maslany. ¿Será que veremos esta relación en el futuro? No lo sé. A ver, me gustaría, pero sería un poco extraño. Y bueno, ¿cuáles son sus habilidades? Star Fox, como ya lo dije, es un Eterno. ¿Y quiénes son los Eternos? Los Eternos son humanos que fueron tomados por los Celestiales y modificados para tener grandes poderes y habilidades. ¿Y cuáles son los poderes y habilidades de Eros? Tranquilo, amigo, que vamos para allá. Eros tiene una gran resistencia física, por lo que puede caer de una torre de más de 10 bloques de alto sin hacerse daño. Y también puede aguantar impactos de fuerzas sobrehumanas. Sin embargo, esta resistencia no lo hace totalmente invulnerable, ya que puede ser herido con balas y cuchillos. Ay, vaya resistencia que tiene, ¿eh? No tiene mucha, pero vale, funciona. Otra de las habilidades de Eros es que es inmune ante cualquier enfermedad humana. Ahora, yo supongo que todos los Eternos lo son. Porque si no, serían un poco, no muy eternos, ¿sabes? Eros también tiene un poder de persuasión que hace que las personas a su alrededor se sientan bien. Sí, ese es su poder. A ver, técnicamente estimula las zonas de placer de las personas. Que no, no, no. A ver, a ver, no piensen mal. Hablo del cerebro, ¿vale? Ay, espero que no me quiten la monetización. La verdad, Star Fox es un personaje muy poco conocido. Y es que yo tampoco lo conocía. O sea, a ver, tampoco es que conociera a los Eternos de antes, pero si a los Eternos no les conocía, a Star Fox menos. Pero ahora que se incorpora al MCU, estoy seguro que van a hacer algo muy bien. Ya que tampoco es uno de los personajes más queridos. Seguramente la reputación de Harry Styles, pues, le ayudará un poco. Pero Marvel Studios es muy bueno haciendo que grandes personajes que no son conocidos como los Guardianes de la Galaxia, al final tengan mucho apoyo. Así que yo confío mucho en que Harry Styles lo hará muy bien en el universo de Marvel. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo aquí abajo en los comentarios. Esto ha sido todo. La verdad es que ha sido un video raro. Porque quise cambiar el formato. Pero, bueno, no lo sé. Sean felices. ¡Gracias!